bueno quien dijo que los hombres no podemos cocinar vamos a ver aquí no quería mostrar la verdad pero vamos a ver acá hay que tener un poco de tomate con cebolla y por acá lo voy a mostrar tengo también la salchicha que vamos a sofreír esto es para los espaguetis nos vamos a ver por acá también ya están viviendo los coles se opacó la cámara por el vapor así que ya saben si supieran cómo huelen esos frijolitos ya se le echó hay cilantro también cebolla porque me gusta así voy a estar causando por acá para que ustedes me comprenderán para poder hacerlo bien todo pero no voy a mostrar ahorita bueno por aquí están los vídeos ya están cocidos y hoy en el río del agua es que tengo ahí botando todo el agua del tanque porque lo voy a lavar pero más tarde ahorita lo estoy disculpando todo todo porque el agua tiene mal olor es que por ahí está el pozo también que ya lo destapé le dejé caer cloro también porque estaba saliendo como con mal olor el agua entonces pero estoy botando todo el agua del tanque para lavar bien bien y desinfectarlo verdad entonces ahorita voy a seguir cocinando por ahí bueno entonces acá tengo la salchicha en que la voy a sofreír este salchicha salchicha de pavo a mí me fascina esta salchicha de pavo vamos a sofreír ahí para que vean que los hombres también podemos cocinar no nos morimos de hambre eso es lo que me gusta de mi hijo también porque le gusta también cocinar lo poco que se le ha enseñado pues se lo sabe bien bien que él hace sus espaguetis él hace muchas muchas cosas chau mi pollo he aprendido y no es que sea como sexual como dijo aquel baja pero ustedes saben que hoy en día la mayoría de hombres pues hay en eeuu ustedes saben que la mayoría de hombres tienen que aprender a cocinar porque la vida allá y aquí pues no es nada fácil entonces la cosa es de que uno no se muera de hambre y de repente encontrar ahí una personita especial y ahí con sentirlas y cocinarles sería muy bonito así que para esas personas que dicen que son homosexuales pues está bien enfermo de la mente también que soy homosexual porque cocino ahí lo voy a ir mostrando poco a poco porque aquí solito pues no cuesta mucho bueno por ahí vean cómo va está quedando la salchicha a mí me gusta que quede pero bien bien doradita bien rica dejen sus comentarios qué clase de salchicha les gusta a ustedes que también me gusta la de pavo bueno por acá ya está ya está que la salchicha ahorita la voy a echar hasta ahorita vamos a volver aquí la salchicha y la manía y ya luego pues te voy a echar lo que es el espagueti verdad así que mil disculpas pero me gusta mostrarles ahí a ustedes verdad que es lo que yo hago en mi vida diaria y aquí suficiente pero suficiente espagueti porque lo voy a llevar a mis hijos y me queda para la cena y los frijoles tienen que recargan los frijoles con cilantro cebolla ajo tan exquisitos entonces permítanme bueno no había podido grabar porque estaba menea que menea vean por ahí cómo va quedando y en esta ocasión voy a probar esta marca a ver qué tal queda para que me pagarán por patrocinar las marcas verdad este a mí me ha gustado la natura pero en esta ocasión voy a probar esta y vamos a probar que tal está si te falta más sabor como puede estar grabando y aquí voy a ponerla acá y vamos a probar si te falta algo qué rico creo que no no hay que sabroso entonces voy a seguir menea que menea listo ahí solo para sacar voy a sacar un poco de espagueti y mis frijolitos verdad que yo si soy frijolero no me pueden hacer falta los frijoles es que ya con frijolitos ya en la noche por ejemplo vengo hago mi huevito ya lo estoy compartiendo ahí con frijolitos huevito revuelto tan rico que bueno y así de ricos como quedaron los espaguetis voy a llevar entonces para mis hijos y mis frijolitos que no pueden hacer falta la famosa gallina negra por ahí el otro día porque estaban esperando que yo enseñara una gallina y que hicieran los frijolitos y a la mayoría de personas dijeron que les encantaba bueno voy a degustar acá también sus espaguetis y aquí también frijolitos y tortillas verdad el buen chapín no deja la tortilla entonces voy a disfrutar de mis sagrados alimentos ya saben uno de hombre no se muere de hambre hay que saber cocinar no soy un gran cocinero verdad pero de hambre no me muero así que saludos a todas las personas que dios me los bendiga ya había llamado a mi hijo a ver si ya estaba listo pero mejor que le diera chancecitos unos 15 20 minutos entonces en eso yo mejor como algo verdad así que nos vemos hasta en un siguiente vídeo bueno no había terminado el vídeo mil disculpas por qué por lo que les había comentado verdad andaba ya apoyando a mi hijo hoy sí gracias a dios ya logró sacar su bueno ya se hizo todo el papeleo ya le entregaron ahí la constancia dentro de un mes supuestamente viene el dpi aunque cuando lleve a andrea salió en ocho días creo que le habían llamado entonces como ya no termine el vídeo acá lo estoy terminando hay mil disculpas y vean lo que va a ser mi cena que rico mangos el palo que está acá es un palo grandísimo gracias a todas las personas ahí verdad por lo que me dejaron ahí los comentarios que me dejaron que tomara y todo eso me gusta muchísimo me gusta la cuando interactuamos ahí con ustedes me gusta muchísimo porque me siento en familia ahorita pues ya se fueron mis dos hijos ya se fueron a descansar y yo estoy acá terminando el vídeo porque no lo había terminado por ahí déjenme sus comentarios a quienes les gustan los mangos ahorita estamos en la temporada de mangos acá en la costa sur y a mí me fascina bastante me encantan la vez pasada ahí había dejado un vídeo donde estaba haciendo conserva de mangos tengo bien agitada la respiración ahí mil disculpas porque estoy todavía ahí voy saliendo este también me encantó un vídeo ahí perdón un comentario donde decían que por qué no hacía un vídeo o vídeos así sobreviviendo con supongamos con unos 10 quizás en el día o vídeos así y me gustó mucho la idea lo voy a hacer este vídeo lo estoy haciendo fecha 7 de marzo porque no lo había terminado y lo voy a subir cabal 8 de marzo pero se viene a mi mente y a mi memoria que 8 de marzo es el día internacional de la mujer así que ahí voy a hacer otro vídeo verdad felicitando a todas las mujeres porque la mayoría de suscriptores de acá son mujeres y yo me siento orgulloso porque a pesar de que yo soy hombre y hago vídeos la mayoría de suscriptoras los de suscriptores son mujeres y están ahí apoyando entonces se siente algo muy bonito muy hermoso entonces vamos a hacer un vídeo verdad felicitando a todas las mujeres en su día espero en dios que se la pasen de lo mejor que sus esposos pues las halaguen que le quieren detalles igual a ustedes a sus mamás recuérdense que uno tiene que dar todo en vida porque ya cuando la persona partió de este mundo para que llevar verdad y flores o estar llorando yo soy de esas personas que siempre lo he dicho lo que se va a dar se hace en vida ahí sí que espero en dios que se la pasen de lo mejor aunque yo sé que algunas personas o algunas mujeres pues van a tener que estar trabajando pero desde ya muchísimas felicidades a todas las mujeres la verdad me siento triste también a la vez porque ya se me cortó es que soy mero llorón soy mero llorón porque quisiera tener a mi mamá acá conmigo verdad pero no puedo así que no me queda de otra que llamarla en videollamada y felicitarla verdad también a mi esposa pues la extraño muchísimo madrugada comprarle flores y en esta ocasión no se podrá entonces muchísimas felicidades a todas ahí vamos a hacer otro videito voy a amar mañana a Andrea también yo extraño también el trabajo donde estaba anteriormente en la empresa porque las compañeras verdad me decían y la jefa verdad me decían que yo era el único que era así bien amoroso porque yo iba a comprar un ramo de flores así grandote bien grande y una rosa para cada mujer una rosa para cada compañera verdad me gustaba mucho y hasta el sol de hoy pues ya tengo que tres años de que no trabajo para esta empresa y todavía tengo esa amistad con todas mis ex compañeras de trabajo verdad y es algo muy bonito porque ahí siempre me mensajean entonces no se van a perder el siguiente video donde las voy a estar felicitando solamente que mil disculpas porque este era para terminar el video porque ahí les estaba mostrando como es que me la paso yo que no me muero de hambre yo solito y esta es mi cena cuatro mangos el día de hoy acá le llaman a este mango mango de coche perdonen la palabra los que son los que son chapines van a saber que así le dicen verdad el mango tome y 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 tome estaba también ahí pensando ponerme a dieta también pero es que a veces se me vienen o estoy así y se me viene a la mente de cocinar entonces se me toca que cocinar y para mis hijos y para mí entonces se pica un pero si ya le voy a bajar también otra vez a la comida porque si es por nuestra por nuestra salud todos nos esperan el siguiente vídeo y voy a cenar